Buenas tardes, los invitamos a la muestra Patrimonio Rock, estamos desde la Biblioteca del Congreso de la Nación, en surgimiento de lo que es el Rock Nacional a través de la producción de la revista Pelo y su director editorial, Daniel Kipoli. Así que los esperamos a las visitas guiadas en la página del Congreso de la Nación.